¡Móvanse! Y en silencio. ¡Ey! ¡Abran! ¡La contraseña! ¿Estás bromeando? ¿Qué contraseña? ¡La contraseña para no abrir la puerta a los... ¿Puede que te parezca un bruto? ¿Puede que te parezca un bruto? ¡Esta mierda! ¡Fresca! ¡No vale! ¡Mantenla fija! Señor, reconocimiento edifico a un blindado del Covenant por delante. ¡Se acercan Pelican con armamento pesado! ¡Tenemos que aguantar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!